La gran novedad que tiene esta temporada el campeonato de segunda división en Italia es la implementación de la tarjeta verde, una iniciativa que había sido ya impulsada en Colombia hace varios años por el árbitro aficionado Rusbel Castro. Es periodista y docente, pero también se dedica al arbitraje en el fútbol aficionado de Antioquia y ve este deporte de otra manera. Rusbel implementa desde hace más de 20 años una tarjeta que busca promover los valores entre los jóvenes que sueñan con ser profesionales y que hoy marcan sus primeros goles en las polvorientas canchas de Medellín. Empecé con la tarjeta del divino niño, pero como vi que el sistema de creencias de muchos de los niños eran testigos de Jehová, otros eran budistas, otros eran musulmanes, entonces no creían en el encuentro de la lamita del divino niño. Entonces todavía hay que cambiar e implementar por una tarjeta verde. Las tarjetas llegaron al fútbol con base en el principio del semáforo con los colores rojo y amarillo y él decidió completar la trilogía. Implementamos previamente esta tarjeta verde para ganarla la tolerancia, para que sigan en el camino de la convivencia, para que sigan en el camino de los valores. Los juveniles jugadores que están en sus partidos entienden la idea a la perfección. Es una motivación para el jugador para que pueda jugar más limpio y sea un juego más bonito. Hoy la tarjeta verde es noticia en el mundo, pues en Italia se está implementando la segunda división, pero esto en Medellín ya tiene historia. Un poco de tristeza y desazón porque de todas maneras aquí le toquemos muchas puertas a las ligas filiales, a los comités deportivos del fútbol antioqueño y lastimosamente no mucho eco, no mucha receptividad. Hoy su iniciativa olvidada en Colombia se abre espacio en el mundo. Roosevelt la seguirá implementando para que más jóvenes repitan la frase que se lee en la tarjeta. Yo amo, tolero, respeto a mi adversario y contribuyo con el juego limpio. Lo que tengo que hacer esстиme yorko. Yo no puedo eh. Y yo quería conocidoengo los títulos. Mira, yo quiero iréensas que estoy en la pariante.